Miren compañeros, entre nosotros los sandinistas no podemos andar con justificaciones para sacar el hombro y para dejar que los demás vean que hacen. Porque yo he escuchado a algunos compañeros que mira yo me he alejado porque es que yo veo ahí tal o cual actitud y eso a mi no me cuadra y yo mejor me retiro. Vean compañeros, si a vos no te cuadra porque está reñida con los principios o está reñida con las normas del Frente Sandinista a determinada actitud, te corresponde dar el ejemplo y combatir esa actitud, pero no salirte y no meterte en tu casa. Eso no es ningún compromiso. Por mucho que te proclames militante de la segunda promoción de la primera, de la antepenúltima, de la que vos querés. Por mucho que te proclame militante de trayectoria de 80 años, si vos estás en tu casa hermano, eso no es una actitud militante. Eso es lo que yo creo. Si estás disgustado porque no te gustan determinadas actitudes y están fundamentadas, están fundamentados ese disgusto, muy bien, pero hay que dar la pelea con el ejemplo. Y señalando con fraternidad, con firmeza, con oportunidad, esa falla en la que están incurriendo los demás compañeros. Pero lo más cómodo es, no, te pones trompudo, te vas a tu casa y te pones de juez. Entonces, yo digo quién es bueno y yo digo quién es malo, pero vos estás en tu casa cómodo. Y esa no es una actitud correcta, creo yo, pues. Ah, que si hay oportunistas, que hay arribistas, si es cierto, si lo hay. Ahí se cayeron como frutas podridas un montón ahorita en abril, hombre. Y el frente se va depurando solito en la medida que la lucha aprieta, sale lo más frágil. Y se quedan los que de verdad. Además, hay gente que solamente te sirve para votar y ya está bien. Hasta ahí llega su compromiso magnífico. ¿Para qué le vamos a pedir más? Si esa es su voluntad, llegar hasta el voto, perfecto, maravilloso. Hay gente que quiere ir un poco más allá, quiere trabajar, digamos, un ejemplo, ¿no? Que quiere trabajar en asuntos de salud magníficos, lo integrar, que la campaña contra el dengue, que las vacunaciones, todas esas cosas. Todos los trabajos que hay por la salud preventiva, magníficos. O mira, no, es que a mí lo que me gusta es los chavalos con el béisbol o con el fútbol o con el fútbol sala. Perfecto, entre ahí compañero, ayúdenos, compañera. Pero no quiere pasar ahí porque no le gusta pasar ahí. Pues ya está. O sea, porque hay compañeros, hay grados de compromiso. Y hay quienes están comprometidos al ciento por ciento. Eso no significa que el que no tiene ese compromiso hay que desecharlo. ¿Por qué? Por eso es que yo digo, o sea, se trata de ir sumando, de sumando, sumando. Hay otra actitud que a veces a mí me choca. Compañeros que sacan facturas de otros compañeros, facturas de hace como 10, 15 años. Y las están sacando. No, es que ese fulano hace 10 años, no sé qué, que no sé cuánto. Y yo por eso... ¿Quién sos vos para juzgar? Hay que integrar a todo el mundo. El que quiera trabajar con el frente sandinista, hay que integrarlo. En lo que ese compañero o esa compañera quiera trabajar. No llegan a pedir cargo, porque tampoco es para darles cargo, pues. Pero si llegan a sumarse, vamos, no. Sí, hombre, si aquí tareas sobran. Ahorita hay un montón de tareas en el territorio, montones hay. Que deporte, que discusión, que la instalación y funcionamiento de las convenciones de reconciliación y paz. Que la discusión de la política para reducir la violencia intrafamiliar, sobre todo contra las mujeres. Lo del dengue, la masificación del deporte. Hay un montón. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, andamos predicando reconciliación, ¿verdad? Con todo lo que quisieron derrocar al gobierno. Sobre todo a nivel del territorio, pues que por uno o X razón se sumaron a determinadas acciones golpistas. Y no podemos hacerlo entre nosotros mismos.